Si creíamos que ya lo habíamos visto todo en el fútbol, viene Coque Resurrección y nos sorprende amenazando literalmente con que si Vinicius marca gol y se le ocurre celebrarlo bailando, se va a liar. Muy buenas a todos, bienvenidos chicos, chicas, madridistas, gente de fútbol y buena gente en general. Qué lamentable que tengan que existir declaraciones como esta de Coque Resurrección. No sé ni siquiera en qué contexto es esta entrevista, parece que es a pie de campo después de un partido y la periodista le pregunta que qué pasaría si Vinicius Jr. celebrara un gol en caso de marcar bailando. Y entre risas responde que bueno, que él puede hacer lo que quiera, que cada uno lo celebra como quiere, pero que inevitablemente se iba a liar y que él lo veía totalmente normal. No estaría de más saber qué significado tiene para Coque que se va a liar. Y es que si no tenía suficiente el bueno de Vinicius con todos los insultos en redes sociales, con críticas de compañeros de profesión, más o menos tratándolo de tirano, de villano por celebrar los goles, como él siente y como él quiere y como él le gusta, venga un jugador precisamente del Atlético de Madrid a decirle a Vinicius cómo tiene que celebrar los goles en un derbi. Y es que si a un chico de 22 años se la van a liar por celebrar un gol, algo huele muy podrido en la afición del Atlético de Madrid. Yo he crecido con los bailes de Ronaldinho, Raúl enviando a callar el Camp Nou entero, Messi celebrando con la camiseta en alto mostrándolo a la grada del Bernabéu. He visto infinidad de celebraciones, incluidas la de Griezmann haciendo bailes del Fortnite, en el Wanda Metropolitano, en el Vicente Calderón y en todos los campos de España. ¿Y sabéis qué repercusión ha tenido todas esas celebraciones? Nada, ninguna, nunca se ha liado como tal. Y mucho menos salió ningún jugador diciendo a otro jugador cómo tiene que celebrar los goles en un derbi. Es que tócate los cojones. Y lo siento, es que no me puedo calmar porque incluso por redes sociales he tenido que ver comentarios de Atléticos pidiendo a gritos y por favor que alguien salte al campo y le parta las piernas a Vinicius. Que alguien lo matara, que le lesionaran de gravedad, cosas así he tenido que ver mis ojos por Twitter y esta panda de cazurros salgan ilesos y se estén tocando los cojones en sus casas con total impunidad. Y después tienen los santos cojones de ir pregonando que están orgullosos de no ser como nosotros. Te tienes que reír fuertemente. Y espérate que hay más, que no es solamente eso, es que también gritan a los cuatro vientos que son la mejor afición de España. Con comportamientos como estos, es que no han sido ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, que es lo que veréis en este vídeo. Es que son cientos y cientos calentando el derbi desde ya. Algo lamentable. No, no sois la mejor afición de España. El Atlético de Madrid lo que es, es un club con complejos infinitos de su padre, que es el Real Madrid. Viendo como en la cera de enfrente no paremos de ganar títulos. Un club que en ocasiones pareciera que los propios ultras ejercieran su presión a los que mandan, a los directivos. O es que nadie se acuerda la que tuvo que liar Gil Marín para no vender el Kun Agüero al Real Madrid. Llamando a Florentino Pérez prácticamente llorando, pidiendo por favor que no fichara al Kun Agüero porque temía por su propia integridad física. Aquí quiero hacer un matiz, no conozco la estructura de club que tiene el Atlético de Madrid. Por lo cual solamente me baso en informaciones que han ido sacando periodistas en diferentes programas de radio y televisivos. Esto no me lo estoy inventando yo. Lo que sí digo con plena conciencia es que es el club más envidioso al Real Madrid. Ni siquiera el FC Barcelona, que por otra parte ha ganado infinitas veces más cosas importantes que el propio Atlético de Madrid. Llegando hasta el punto de perder el señorío y ni tan siquiera felicitar al rival por sus logros deportivos. Cosa que el Real Madrid siempre ha hecho, incluido una vez más el FC Barcelona. Y si chicos, no estamos conociendo nada nuevo, ya sabemos como es el Atlético de Madrid, sus aficionados o gran parte de ellos. Tampoco quiero generalizar del todo. Pero lo que están haciendo ahora, no felicitar los triunfos, no tener señorío, no tener deportividad que es aún más importante. Y que además prácticamente amenacen con que se va a liar si a Vinicius, al pobre mío, se le ocurre marcar un gol, irse para su portería señalando a su afición y bailar. Me parece lo más majadero que he visto en mi vida. Si yo tuviera la suerte de conocer a Vinicius, le diría que disfrutara del derbi, que no se preocupara absolutamente de nada, que no le afecte la presión y que juegue como él solamente sabe hacer y si tiene la fortuna de marcar, que además, no sé por qué me da, que lo va a hacer, que lo celebre como quiera. Sin insultar a nadie, sin dirigirse a la grada, que baile, que se vaya para el banquillo, que detecte dónde están los aficionados madridistas y baile mirándolo a ellos. Nosotros seremos felices como nos está haciendo estas últimas jornadas, estos últimos meses y estos últimos dos años. Aquí, sin lugar a dudas, será muy importante cómo trate el tema Ancelotti, lo que le diga, cómo lleve la situación y que no se deje embaucar por unas tristes palabras de coque, resurrección, que por otro lado lleva arrastrándose por los campos de España y Europa bastantes años y algo de culpa digo yo que tendrá el Cholo Simeone. En fin, y para terminar, espero, realmente espero que si esto llega a suceder, vinimarca, baila, espero que realmente la cosa no pase a mayores, que quede en una anécdota y todos seremos un poquito más felices y estaremos un poco más tranquilos. Hay que normalizar algunas actitudes, no llevar la crispación a límites y si jugadores como Coque hacen estas declaraciones, lo único que está consiguiendo es crispar aún más a la afición y que tengamos que lamentar cualquier incidente. No sé qué pensaréis ustedes de todo esto, espero ver vuestras opiniones en la caja de comentarios, por supuesto suscríbete y dale un like que me ayuda muchísimo a crecer y crear una pequeña comunidad para que podamos disfrutar todos y debatir y hablar. Y nos vemos en el siguiente vídeo, un abrazo.